Otra vez un saludo a toda la gente que está mirando desde sus casas o desde su lugar de trabajo el foro de hoy, se está transmitiendo en vivo por Claxo TV. También vamos a grabar todas las presentaciones, las cuales van a ser procesadas como insumos como materiales de enseñanza para la maestría que estaremos lanzando esta tarde. Hoy tenemos cuatro panelistas que van a analizar las necesidades específicas de investigación, capacitación, formación en el área del sector empresarial público. Vamos a empezar con la compañera Susan Sprung, que es politóloga, profesora de la Universidad de Ottawa. Además de académica, Susan es sindicalista, es la presidenta del sindicato de profesores universitarios de su universidad. Por lo tanto, esperemos que nos dé una visión que no sea necesariamente o puramente académica. Y tanto Susan como yo formamos parte del Municipal Service Project, el proyecto de servicios municipales. Susan puede explicar mejor qué es este proyecto, pero es una red global de investigación sobre servicios públicos. Y bueno, empezamos por ahí. Bueno, me llamo Susan Sprung, quisiera empezar agradeciendo a Daniel, también tiene, agradeciendo también a Claxo y la gente trabajando para nosotros como nuestro amigo que está allí con nuestra presentación. Y también toda la gente que está mirando, escuchando desde más larga distancia. Entonces, gracias por venir en persona también. Bueno, hace tres años que no fui a América Latina o que no vine, porque bueno, tenemos una pandemia. Y entonces voy a leer un poco mi presentación. Entonces, mis disculpas por los horrores que voy a hacer, pero entonces voy a hacer lo mejor. Entonces, el título de mi presentación, voy a hablar hoy de un trabajo que estamos haciendo. Para empezar un poco, Municipal Services Project, o proyecto de servicios municipales, es una red mundial de investigación que explora alternativas a la privatización y comercialización de la prestación de servicios, centrándose en el análisis de los servicios públicos, en un esfuerzo por comprender las condiciones necesarias para su sostenibilidad y reproducibilidad. Es por decir, entonces, mi presentación hoy tiene cuatro partes. Voy a hablar del problema político que estamos tratando ahora. Entonces, también estoy con algunos amigos que están trabajando en este proyecto, como vamos a Daniel Díaz Fuentes y también Judith Clifton, que está ahí. Y en el panel que estuvo, bueno, antes del almuerzo, Denise Roca Cerver, también va a tratar un caso de este estudio. Entonces, es realmente un placer estar con todos ustedes y vernos en persona. Bueno, la segunda parte voy a hablar de cómo se financia el semestre de agua y el saneamiento. Y la pregunta que vamos, que estamos poniendo en este proyecto, puede, es muy sencilla, es los bancos públicos al rescate. Es por decir que este, es posible que los bancos mundiales puedan asistarnos, porque hemos hablado mucho del hecho que el agua no es mercancía. ¿Qué es esto? ¿No? Es por decir que sí, el agua no es mercancía, pero también hay que producir el agua. Entonces, también es un servicio y vivimos en capitalismo, es por decir que necesitamos recursos financieros para sumistrar el agua, para llegar a la gente. Y entonces, me parece que estamos también hablando en este panel sobre cuáles son las necesidades y cuáles son las nuevas áreas de investigación. Entonces, voy a hablar de eso. Bueno. Y mis dibujos están en inglés. Bueno, ya sabemos que alrededor de dos mil millones de personas en el mundo carecen de acceso al agua segura y fácilmente disponible en el hogar. Es por decir que uno sobre tres personas en el mundo. También hay más que no tienen acceso al alcantarillado. Son tres mil seiscientos, seiscientos millones de personas. Entonces, voy a hablar un poco hoy de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el objetivo seis, que trata del tema del agua y alcantarillado. Y lastimosamente, el año pasado, las Naciones Unidas informaron que estamos muy lejos de estar en la posibilidad de cumplir con este objetivo. Antes de la pandemia, y la pandemia también golpeó mucho las empresas públicas del agua. Entonces, antes de la pandemia, se calculaba que cumplir con el objetivo costaría mil cinco… Bueno, puedes ayudarme. Ciento cincuenta mil millones. Ciento cincuenta y mil millones, esto es tanta plata, de dólares al año para alcanzar estas metas. Solo una meta de este objetivo. Entonces, para cumplir necesitamos plata, como ya dice. Las necesidades son más graves, evidentemente, en el sur global, donde también hay comunidades que no tienen servicio formal, que están sumeciendo, bueno, están manejando su propia agua en comunidad. Entonces, ¿de dónde saldrá todo este dinero? Primero, en el proyecto de servicios municipales, está investigando una fuente de financiación que ha sido descuidada en la literatura, los bancos públicos. Cuando buscas en el internet con Google, por ejemplo, y quieres saber algo sobre el financiamiento de los servicios públicos, vas a encontrar miles de informes sobre la privatización y el rol del sector privado para llegar a este objetivo. Y hay nuevas estrategias también, por hablar de eso. Cuando estamos hablando del agua y saneamiento, es el hecho de que el financiamiento viene del sector, del público, bueno, de los ciudadanos y también del gobierno, de los gobiernos. Esta gráfica demuestra, esto viene de las Naciones Unidas, que 90% de los presupuestos de agua provienen de una combinación de recuperación de costos, por decir, las tarifas, y también fuentes del gobierno. Y solo 8% proviene de financiación reembolsable, por decir préstamo, y 2% de fuentes externas. Es por decir que hay poco financiamiento que viene de externo por este sector ahora. Pero es una práctica habitual que el agua y el asignamiento se financian en gran medida con recursos internos, principalmente con el pago de tarifas y por parte de los usuarios, y con la financiación pública derivada de los impuestos. Así lo afirma el Banco Mundial, que está promoviendo siempre la privatización. Pero dice que, en un informe de 2017, los servicios del agua y saneamiento sostenibles y equitativos dependerán en una inversión pública sustancial. El OECD también reconoce que es muy raro que el dinero privado puede sustituir totalmente a la financiación pública en grandes infraestructuras hídricas. Solo puede ser un socio menor en la mayoría de los casos. Y incluso entonces necesitará muchas garantías e incentivos. Y voy a hablar un poco de eso porque es muy importante. Porque, ni modo, que hacen estas observaciones, los gerentes del capitalismo global impulsan la agenda de la privatización y en el financiamiento también. Entonces, el próximo. Bueno, esta gráfica, estaba hablando con Alberto, esto se llama la… Bueno, es como el sueño de la OCDE. O la quimera o castillo en aire. Cuando vemos esta gráfica, la parte azul, clara, del gráfico, corresponde a la financiación de desarrollo en condiciones favorables. Por ejemplo, estos son subvenciones y préstamos de tipos de interés inferiores a los del mercado. El azul intermedio corresponde a la financiación de desarrollo en condiciones no favorables. Por ejemplo, préstamos con un tipo de interés basado en el mercado. Mientras que el azul oscuro corresponde a la financiación comercial. Y cuando se desplaza de izquierda a derecha en este gráfico, se representa en términos de teoría de la modernización y la maduración de los mercados. Este desarrollo se considera posible e indeseable. Y cuando vemos, me imagino que esto es como con el tiempo, que quieren llegar para no tener nada del público para financiar este sector. Esto es el castillo en el aire. Bueno, entonces, las instituciones financieras internacionales están realmente empujando siempre para decir que el dinero público que tenemos, hay que utilizar este dinero para atraer al sector privado. Para decir, venga, venga, venga. Esto se llama la financiación mixta. Pero la razón que estamos haciendo este proyecto es para decir no. Que esto, disculpe, pero es una… Es una M. Porque las razones son muy sencillas. El sector de agua y saneamiento simplemente se considera demasiado arriesgioso. Hay pocos proyectos que se consideran financiables o rentables. Es que, bueno, es muy difícil ganar o hacer mucha plata vendiendo el agua a gente pobre. Entonces, hay una contradicción total en esta quimera. Entonces, el Municipal Services Project y nuestros compañeros y nuestros colegas nos interesa saber más sobre otras fuentes de financiamiento, cuáles son los bancos públicos. Es por eso los bancos públicos al rescate. Esta lista viene de una de nuestras compañeras, María José Romero, y describe en un artículo que está publicado en este libro sobre la COVID y los bancos públicos, usted tiene un capítulo también, que hay tres formas o tres tipos de bancos públicos, lo nacional, lo regional y lo global. No vamos a tratar los bancos globales, ya sabemos mucho sobre el Banco Mundial, sabemos algo sobre el BID, especialmente en América Latina. Lo que queremos saber es más sobre estos bancos más pequeños o más nacionales. Y, bueno, al final tenemos esperanza que haya posibilidad que estos bancos pueden corresponder más con las necesidades de la gente. Va a depender mucho del gobierno de torno, ¿no? Entonces, ya sabemos que los bancos públicos, hay que tratar los bancos públicos más como servicios públicos también. Entonces, yo veo que hay muchas posibilidades de repansar servicios, mismo los servicios financieros. Entonces, en este proyecto voy a dar algunos ejemplos que podemos tratar, incluso el Banco Popular de Costa Rica, que es un banco que pertenece a los trabajadores y juega un rol interesante en el desarrollo de Costa Rica. También, Fonplata, que es un regional que pertenece a Argentina, Brasil, Colombia, no voy a nombrar todo. También, Fonplata, que es un banco que es un banco que es un banco muy grande de Brasil, el Banco de Desarrollo. Y también la CAF, que de alguna forma es un banco que tiene menos condiciones cuando comparamos este banco con otros bancos en la región. Entonces, estamos o queremos juntar dos comunidades que no hablan frecuentemente, porque cuando estás hablando de finanzas públicas, esta gente no trabaja servicios públicos. Entonces, ahí tenemos este libro sobre los bancos públicos, perdón, y el otro sobre el agua pública. Entonces, estamos conformando también equipos que conocen mucho sobre bancos públicos, equipos que conocen algo sobre agua pública. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora, estoy hablando hoy de algunos datos cuáles son disponibles en un artículo que es disponible gratis en el internet, que está publicado en Water Alternatives, y su título es Public Banks, Public Water, SDG6. Oh, yo lo puse en español. Y ahora estamos entrando en otra fase de esta investigación. Estamos sacando estudios de casos europeos, y esta próxima publicación va a ser en Water International. Estamos preparando varios casos, incluso Francia, algunos casos de remunicipalización en España, en Francia. También Judith y Daniel están trabajando sobre el caso de European Investment Bank, y otros casos también. Y yo soy la coordinadora de la parte que vamos a empezar ya, vamos a empezar el trabajo de terreno, tal vez en julio, con varios equipos en América Latina, Asia, en África. Yo estoy coordinando lo de América Latina. Y me parece que vamos a tratar los casos de Argentina, Buenos Aires. Y también Costa Rica, Banco Popular, no sabemos. Y en Buenos Aires va a ser Pon Plata. Y también Colombia, Denise no ha elegido su estudio de casos. Y también Costa Rica. Entonces, con esto, quisiera agradecerles otra vez de nuevo. Y si ustedes conocen algo de uno de los bancos que he mencionado, me gustaría realmente hablar con usted. Entonces, gracias. Muchas gracias, Susan. Para tratar de buscar el balance de género, pasamos ahora, no sé si a Daniel o Alberto, ¿quién prefiere seguir? ¿Daniel? Creo que hay otra presentación. ¿No? Sí. Sí, pasamos a la otra presentación. Daniel es profesor de la Universidad de Cantabria, profesor de Economía. Daniel fue el coordinador de un máster interuniversitario de tres universidades del norte de España, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Cantabria y la Universidad de Asturias. Hace tiempo que viene trabajando sobre economía pública y tiene una lista larguísima de publicaciones. Y también, no sé si se puede decir, que va a ser una nueva autoridad de la Sociedad de Economía Mundial. Bueno, muchas gracias a CLACSO, muchas gracias a Transnational Institute y, en particular, muchas gracias a Daniel Chávez por sus palabras, pero sobre todo por organizar esta sesión. Primero, creo contextualizar lo que voy a presentar. Esta sesión es sobre investigación, formación y capacitación en el sector público empresarial. O, mejor, disculpa, he cambiado el orden. Bien, como mencionaba Daniel, bueno, puedo decir que en mediados de los 90, en el medio del ciclo de privatización, algunos colegas de la universidad me pidieron que diseñara y dirigiera académicamente un máster en transportes, comunicaciones internacionales. Lanzamos esto, funcionó, y esto está funcionando todavía. ¿Y por qué menciono esto? Porque esto es, a veces, lo que nos lleva a reflexionar, bueno, trabajar con grupos multidisciplinares. Es decir, si vamos a hablar de empresas públicas, hay que entender con gente que entiende de agua, implica grupos multidisciplinares, de todo tipo, ingenieros, demógrafos, bueno, sociólogos, bueno, todos estos elementos. Vamos a decir, esto funcionó. Y, de hecho, unos colegas de mi facultad codirigimos un máster, diseñé yo también un máster que fue el primer máster acreditado a nivel europeo entre Alemania y España, y todavía hasta el día de hoy, que no estaría fácil, porque hay que pasar por el filtro de alemanes, suizos y austríacos para esta agencia. Y este máster funcionó en un máster internacional. Y había que trabajar con empresas públicas. A veces no sabemos, las empresas europeas de Alemania, muchas como Volkswagen, históricamente son empresas públicas. Y con una participación de 50 o más por ciento de los trabajadores, de directivos, de independientes. Entonces, hay que entender esta lógica. Y lo que yo daba, explicaba, era esto. Es decir, la empresa pública, la gestión de empresa pública, e interesaba. Y por conflicto de intereses por estos máster, bueno, me pidieron diseñar este máster que comentaba Daniel, que es un máster en Economía entre las tres principales universidades del norte, el País Vasco, mi región y Asturias, que normalmente es muy conocido aquí, y yo creo que en Argentina y en otros países. Y esto ya lleva 18 años funcionando. Lo he dejado en 2019, aunque el que lo sigue fue un discípulo mío. Y yo ahí doy Economía de los Servicios Públicos de Innovación, con su descleta, que yo creo que es un grupo muy representativo. Entonces, yo lo que quiero compartir con el público, compartir con vosotros, bueno, algo que me parece muy importante. Y de los que todos aquí en la mesa saben de lo que hablo. Pero el público en general no. Y creo que es centrar. Luego hablaré de un caso, si nos queda tiempo. Esto no sé cómo pasarlo. Bueno, sí, por favor. Ahí está. Muchas gracias. Es que yo estoy viendo lo que está aquí más que lo que está en la pantalla. Entonces, en 2015, bajo la dirección de Daniel Chávez, presentamos, y con los que están aquí en la mesa, por la Universidad de Buenos Aires, por la Universidad de Costa Rica, por la Universidad de Uruguay, un máster en Asmos Mundos, que era sobre gestión de empresas públicas y desarrollo. ¿Es importante esto? Pues sí, a veces es bueno marcar un hito. Este hito iba a ser nuevo, porque no hay ningún programa en Europa, y yo creo en América Latina, de estas características. Y luego entraré en más detalles. Las universidades europeas, tal vez no fueron las más acertadas. Un año después que presentamos esto, tuvimos la primera desintegración en Europa. El Reino Unido, que era uno de los líderes, dejó el Reino Unido. Turquía sigue siendo un eterno candidato desde hace más de 30 años. Entonces, se puede decir que los únicos que nos mantenemos, los únicos que nos mantenemos en el proyecto somos nosotros y las tres universidades latinoamericanas. Y yo creo que esto requiere diálogo. ¿Qué nos dijeron los evaluadores? Bueno, lo tenéis ahí, lo que queréis ver. La experiencia internacional, la excelencia de investigación y formación de las universidades participantes, la experiencia complementaria de los investigadores y la perspectiva interdisciplinaria e interregional integrada del plan de estudios propuestos demuestran la excelencia e innovación de este máster. Sacamos un notable, pero bueno, no llegamos al sobresaliente. Y yo creo que esto es para reflexionar, porque nos dijeron cosas que son importantes para nosotros. Ser innovador, le ocurrió a Henry Ford, le ocurrió a muchos innovadores, no es fácil. Y ahí marqué unos círculos para que nos situemos. Cuando vamos al campo de un máster, todo el mundo, la mayor parte de la gente, entiende lo que es un MBA. Los MBA se cotizan, están en el mercado y de alguna forma son lo que también los gestores de empresas públicas, los directivos de empresas públicas, consideran que es el máster, para una gestión de empresas públicas. Pero luego vamos a entrar. El problema es que también lo que nutre un MBA, aunque pueden ser más escuelas de arte que de ciencia, las escuelas de negocio son más de arte que de ciencia, pero tienen muchas publicaciones científicas, proyectos científicos que se refuerzan en recursos financieros y resultados. El núcleo central, y hablando con Alberto, es en estos tres círculos, la transferencia, la transferencia, el círculo que tenemos, no lo puedo indicar, si lo podría indicar, si me puedo parar y me ven, tenemos la formación, que es lo que nosotros tenemos, tenemos el campo de investigación, probablemente más de mil show notes, con mucho impacto, las escuelas de negocio, las facultades económicas son las más pasivas de parte de los países, y estas dos partes, pero tenemos las transferencias, gracias, la transferencia, la transferencia de resultados, la transferencia de resultados de investigación e innovación es fundamental. Yo creo que con esto se entiende. Podríamos decir lo mismo, lo mismo que hay escuelas de negocios, hay escuelas de administración pública. Esas escuelas de administración pública tienen investigación, probablemente en número no, pero incluso en carácter científico más que las escuelas de negocios y que el campo de negocios. Y es innovación en administración pública, a veces con ciencias políticas, a veces con sociología, en muchos casos con derecho, derecho administrativo, derecho público, y también tiene una fuerte transferencia. Hay recursos en las convocatorias nacionales e internacionales para que se investigue en este área, para los negocios. ¿Cuál fue nuestro problema? Podríamos pasar a la siguiente… No, yo lo paso. Ah, soy yo, disculpa. A ver si esto… Ahora sí. Como modelo de las escuelas de negocios, por ejemplo, he puesto un cuadro, tenemos la Harvard Business School. Como modelo de escuela de gobierno, escuela de administración pública, tenemos la Harvard Kennedy School, o para mí probablemente más próximo, lo que ha formado a los funcionarios, a los autofuncionarios franceses, la Ecole Nacional de Administración, creada por De Gaulle. Por una parte, está claro que qué es la empresa pública en las escuelas de negocios como Harvard, lo que está a la izquierda. Es una anomalía y ha recibido escasa atención en las investigaciones. Se ha hablado esta mañana de este tema. Es algo raro. La empresa pública, para las escuelas de administración pública, aquí en la derecha, también es un área excepcional. Es algo que se hizo porque no había otro remedio. O hay que intervenir y nacionalizar una empresa o estatizar una empresa porque ha fracasado el sector privado. Pero no es un ámbito fuerte, ni de unas ni de otras. La transferencia de conocimiento sobre empresas públicas es muy limitada. En el caso de las escuelas de negocios, esa transferencia pasa por transformar, la palabra que le estamos poniendo, ¿qué es transformar para las escuelas de negocios? Y esto lo utilizamos para el título de uno de nuestros libros, con Judith y otro colega. Es corporatizar para privatizar. Esta es transformación. Si vamos a utilizar la palabra, no lo hice, lo tenía preparado, pero la transformación, y le decíamos Transforming Public Enterprises. Y la pregunta era ¿cómo era que los patitos feos que eran las empresas públicas en Europa, pero en otras sociedades, se transformaron en grandes multinacionales europeas? De no haber ninguna, en 1990, un 20% eran estas transnacionales. Por otra parte, en la organización pública no le han prestado atención, era una neumoría sujeta al derecho privado, al derecho mercantil, y en todo caso, las reformas vinieron más por el New Public Management, la nueva gestión pública. Por otra parte, la capacidad de formación sobre empresas públicas es limitada en las escuelas de negocios, en los MBA, es para mostrar la ineficiencia de las empresas públicas, la corrupción, y, en todo caso, el éxito tras la privatización. En el otro caso, tenemos que, bueno, en el campo de las escuelas de administración pública, y yo he practicado en varios másteres, programas, es para mostrar que las empresas públicas mejoran cuando hay incentivos por resultados, encuestas de satisfacción, mediante las cuales estas empresas o las agencias se comportan como empresas privadas. Entonces, ahora espero no fallar. Si queremos tener un máster en gestión de administración pública, si queremos tener un máster en administración de empresas privadas, probablemente no vamos atender a las necesidades de las empresas públicas. Como mostraba esta mañana Daniel Chávez, y yo creo que esto también, como decía Hirschbaum, tenemos péndulos o ciclos, el campo de la empresa pública está resurgiendo. El interés del Banco Mundial, de los bancos regionales, de la OCDE, para poner agencias que no se ocupaban de ellos, es creciente. Pero hay que ver las especificidades, hay que enraizar, contextualizar, hay que contextualizar en términos de América Latina, espero que la transferencia desde Europa sea útil, y pensar en el presente y sobre todo en el futuro, es decir, hacia dónde vamos. Hay que pensar en el papel fundamental de la transferencia de resultados que tienen que surgir de estas investigaciones, de este campo de innovación. Y ya digo, yo voy a presentar luego solo un caso, que esto se está haciendo. Bueno, este sería un primero, que reflexionemos, que tenemos un marco, un esquema para la reflexión. Por un lado, los MBA atienden al interés privado, los máster en administración pública al interés público. Las escuelas de negocios y los MBA responden a la administración de negocios, lo que se conoce bien como Business Management or Administration, sin entrar. Los másteres en administración pública se ocupan de esto, de la administración pública, como algo ajeno al sector privado. Como se planteó la reflexión esta mañana, creo que es importante entender la cuestión política, sobre todo, cuáles son los intereses, objetivos o misiones, con todas las connotaciones que tienen en estos términos. En una empresa privada, el objetivo son los resultados financieros. Creedme que economistas y especialistas en escuelas de negocios no tienen criterios de eficiencia. De lo que hablan son beneficios por empleado, beneficios, pero están hablando de rentabilidad financiera. No entienden más de ahí lo que es eficiencia en términos económicos, técnicos, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay que introducir otros objetivos, misiones ambientales, sociales, laborales, político-económicas y tecnológicas. Nosotros, con Judith Clifton, tras estos trabajos, presentamos un esquema para esto y con toda una revisión de la literatura sistemática. El artículo está en inglés, pronto lo publicaremos también en castellano, y puede ser una forma sistemática de ver intereses, objetivos y misiones. preguntarnos qué tipo de gestión o administración de las empresas públicas queremos. ¿Queremos una como una empresa privada, que muchas empresas lo hacen, empresas públicas, o queremos otro tipo de gestión? Y es posible. Y una pregunta central es muy política, el término gobierno corporativo, corporate governance, es central. Aquí es cómo la entidad va a rendir cuenta de todas estas variables, financieras, económicas, políticas, medioambientales, sociales. Bueno, esto yo creo que es importante. ¿Y cómo se lleva a cabo la gestión? En una empresa privada parece que el gran directivo, los directivos, los CEOs, son los que, si la empresa gana, ganan ellos más. Todo está presentado en un sistema de incentivos para los directivos. Pero, ¿quién controla a los directivos? ¿Quién qué control ejercen realmente los accionistas? ¿Cómo se rinden cuentas? Hemos tenido una evolución importante en términos de los objetivos del milenio, que se han mencionado antes. Entonces, las empresas ahora están más obligadas a responder a su vida corporativa, a sostenibilidad, pero todavía hacen lo que el sistema les exige. Y la siguiente pregunta en ese gobierno corporativo es lo mismo que una empresa privada. Nos preguntamos, ¿para quiénes? ¿Para los directivos? ¿Para los accionistas? Pero si los accionistas aquí son los ciudadanos, los usuarios, la sociedad, o podemos también caer en el riesgo de que hay grupos que se apoderan de los resultados de la empresa y la empresa se desvía de los objetivos originales. Lo mismo que en un sistema político tenemos una constitución, tenemos que definir en los estatutos de estas empresas cuáles son sus objetivos y cómo se rellenan estas cuentas. El esquema que yo había mencionado y no sé cómo voy de tiempo, pero no me quiero tampoco extender, bueno, no es suficiente, pero no hablaré demasiado del caso. he traducido lo que ha presentado esta mañana y esto, ya digo, va a estar disponible, lo puede enviar ya en el Journal of Economic Policy Reform. Es un marco multinacional para la evaluación de las empresas públicas en términos de lo que yo he mencionado. Tenemos la dimensión financiera. ¿Qué buscan las empresas privadas? Bueno, motivadas por resultados financieros, no necesito repetirlo. La empresa pública puede estar motivada por resultados financieros, pero tiene otros objetivos. Objetivos medioambientales, es decir, las empresas en todos los continentes, en todos los sitios, se están moviendo con objetivos medioambientales. más allá de lo que establecen las regulaciones, desarrollan los experimentos que se van a replicar, se van a llevar a escala al sistema económico. Y esto se aplica a pequeñas y grandes empresas. No es algo que se limita a las grandes corporaciones. Y esto, evidentemente, estos riesgos, esta gestión, implica menores resultados financieros. ¿Cuáles son los objetivos sociales? Las empresas hoy en día responden a la responsabilidad social corporativa, pero no son pioneras en crear empleo, mantener empleo, formar, crear las necesidades que el sistema requiere. Estas empresas tienen mandatos con objetivos sociales, las empresas públicas, y hay que ver cuáles son esos mandatos o ver cómo definimos estos mandatos. Las empresas públicas, para bien o para mal, tienen objetivos de política económica. Puedes decir que emprensen políticas de desarrollo nacional, industrial, anticíclicas, metas fiscales, pero también tenemos que son utilizadas para aplicar políticas mercantilistas. Es decir, hay países, en el caso de China es claro, el objetivo es expandir, pero poniendo a China también podemos decir que antes de esto Singapur hizo o fue modélico para China. Y finalmente, en lo que podía centrar el caso, las empresas y los bancos públicos, siempre podemos para poner plural y no repetirlo, pueden ser fundamentales para emprender innovaciones tecnológicas específicas y de alto riesgo. Mazzucato habla de misión y compara esto con una palabra que a mí no me gusta mucho, la palabra misión, porque me suena un poco la película La Misión, que los españoles iban a crear una misión. Prefiero la idea de ella, del Apolo, de decir, realmente, el gobierno americano había una misión que no tenía un objetivo financiero, tenía un objetivo, vamos a decir, en la guerra fría, pero logramos entender que no era ganar dinero. Y, obviamente, como plantea una colega de Milán, Sorrentino, Magdalena, Sorrentino, evidente, muchas de estas innovaciones tienen que estar, estos desarrollos tecnológicos, bajo control público, para bien o para mal. Bueno, lo que yo quería es un ejemplo de un proyecto en el que estamos implicados, que dirigen en el norte en España, Judith Clifton, y yo no soy ni optimista con la tecnología ni pesimista con la tecnología, como se ha discutido hoy, por ejemplo, no tengo esta idea, no tampoco creo que soy agnóstico de la tecnología, es neutra, es decir, tenemos que evaluar cada una de estas dimensiones como planteamos antes, como planteé yo antes, sociales, económicas, medioambientales, y este es un caso, es un proyecto en el que estamos desarrollando proyectos experimentales de lo que se llama blockchain, supongo que se conoce lo que es blockchain, puesto en inglés es distributed lecture technology, es una tecnología distributiva de libro mayor, es decir, donde realmente hay un libro mayor que podemos consultar si hay saldo o no hay saldo, si un certificado, un diploma de una universidad es válido o no válido y no tenemos que ir en sitio a mostrar el papel o replicar, no desarrollaremos tiempo, mejoraremos los procesos, por ejemplo, entonces, estos ejemplos son, por ejemplo, nos preocupa el problema medioambiental de las ciudades, desarrollamos un proyecto para que lo que producen los productores tenga unas características en ese libro mayor que se puedan trazar, se puedan seguir, se puedan seguir hasta el consumidor y que el consumidor en las ciudades pueda también entender lo que está entrando, que cuando entran las ciudades reduzca también el impacto medioambiental y esto le interesa a una ciudad belga, lo van al lado de Bruselas y se está implicado en el proyecto, el gobierno, las autoridades, las empresas que participan en esto. Hay otros ejemplos de nuestra, de España, en Grecia, donde hay una preocupación enorme porque los presupuestos no impliquen en la contratación de los municipios no sean irregulares, crear sistemas de democracia participativa con voto electrónico y buscar el sistema a través, basado en blockchain y se ha hecho un experimento para buscar estos resultados. Y finalmente, la propia Unión Europea participa en este proyecto para la distribución de fondos públicos, es decir, que no tiene una localización que todo el proyecto. Son proyectos experimentales que resultan, bueno, primero de entender las características de lo que es, para los que quieran verlo dejo, de tener un modelo de cómo analizar este tipo de tecnología disruptiva sobre las empresas públicas, sobre el sistema cultural de las empresas, cómo participan, de sus empleados públicos, de su burocracia, el impacto social, económico, cultural y finalmente también entender las regulaciones y las necesidades de cambio de estas regulaciones. Con lo cual, tenemos una variedad crítica, una variedad de control y unos resultados esperados de este proceso. Esto resulta de un análisis sistemático para los experimentos de cuáles son los cambios en las empresas públicas, cuál es el impacto de las oportunidades y los retos para los ciudadanos, para los usuarios, para los consumidores y cuáles son las oportunidades y los retos para los trabajadores. La metodología implica viñetes experimentales que no puedo explicar aquí. Con lo cual, esta tecnología puede aportar importantes beneficios para la transformación de las empresas públicas que serán pioneras. Evidentemente, no es mágico plantear riesgos y retos. es importante entender estos experimentos que son distintos entre sí para que sean asimilados por los ciudadanos, por los consumidores, por los trabajadores a distintos niveles y por la propia organización de la empresa pública. No tenemos resultados mágicos para esto, pero podemos decir que tenemos una evaluación multidimensional en empresas públicas, tenemos resultados que son transferibles y se espera que se puedan ampliar, escalar, y esto implica también definir necesidades de formación para empleados y directivos de estas empresas públicas para mejorar la eficiencia no financiera, tecnológica, social y la sostenibilidad. Porque, no lo dije, blockchain tiene un problema que, por el momento, requiere un enorme uso de energía. Entonces, habrá que ver cuáles son las enormes energías de esta tecnología. Con esto, cierro, con estos círculos, reflexionemos con este triple círculo de qué formación necesitamos para las empresas públicas, cómo nutrimos el campo de investigación e innovación de la gestión de empresas públicas y, sobre todo, este eje que, aunque lo he planteado más pequeño, es cómo se transfieren los resultados de investigación a la formación y cómo la formación nutre a la investigación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Muy buenos aportes para ajustar el diseño de la maestría que vamos a estar lanzando esta tarde. En pocos minutos yo voy a explicar cómo es el sistema de acreditación que habilita cierta flexibilidad, por lo cual, este tipo de aportes son fundamentales para mejorar la calidad de nuestra propuesta. Pasamos entonces a la profesora Mabel Twaites-Ray. Mabel tiene formación de base en ciencias jurídicas, pero después se cambió la camiseta y se puso a navegar entre la ciencia política y la economía política. Ha publicado varios trabajos sobre teoría del Estado y es la directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Daniel. Gracias a todas y todos los que están aquí y nos están escuchando y gracias por la oportunidad de participar del proyecto que lidera Daniel y Daniel también, porque es todo un desafío y es casi una provocación. Plantearse en América Latina y el Caribe, estudiar la gestión de las empresas públicas, supone, en primer lugar, ir contra corriente de una lógica privatista que aún en el ciclo más impugnador del neoliberalismo que tuvimos a comienzos del siglo XXI, no logró echar por tierra aquello que había significado la ofensiva, como también señaló antes Daniel, privatizadora de los 90. Las empresas públicas en la región tienen una larga tradición de gestión muy eficiente que fue sin embargo degradada con los años y degradada sobre todo en los 90 con el objetivo muy puntual y muy específico de poderlas privatizar con apoyo popular. Entonces, se dejaron en nuestros países venir abajo las empresas sin conducciones serias y también sin recursos para que la magnitud de los malos servicios generara en las sociedades un consenso para su privatización. Así se hicieron las privatizaciones en la región. El argentino es un caso paradigmático pero no el único. Y el otro caso contrafáctico, creo que tanto en Uruguay como también en Costa Rica tuvieron la experiencia de poder resistir mucho más a los embates neoliberales no fue el caso de la región. Por eso cuando se nos planteó la idea de volver a retomar la idea de lo público empezamos a poner en el eje decir que es aquello que si es público debe funcionar con una lógica distinta a la del mercado a la de la ganancia y tiene que ver con los servicios públicos que nosotros consideramos universales de acceso universal democrático y para que sean de un acceso universal democrático efectivo tienen que funcionar con una lógica muy distinta a la de la obtención de ganancias. Eso estuvimos de acuerdo porque lo que planteamos es que las empresas públicas si tienen como objetivo satisfacer necesidades sociales básicas no pueden guiarse con el sentido de la obtención de ganancias porque eso necesariamente las reduce a los sectores que pueden la satisfacción de servicios solamente a los sectores que puedan pagarlos. Discutimos mucho durante todas estas décadas con los paladines del privatismo que pensaban que ponían el eje en un tema central que eran los costos los costos que alguien los tiene que pagar no decir de qué manera y eso es un tema central los costos de la producción de determinados bienes y servicios es algo que no se puede ignorar y que necesariamente las empresas públicas deben tener muy afiatadas los mecanismos para definir los costos pero también es cierto que los costos tampoco son objetivamente unívocos los costos son definidos políticamente en función de las necesidades que se tienen que satisfacer y de qué modo y eso habla necesariamente de un tema que es el de los recursos de dónde se sacan los recursos que necesitan las empresas para funcionar o sea para poder brindar los servicios que las sociedades reclaman hasta dónde se extienden esos servicios de qué características son qué se optimiza la un nivel técnico medio pero generalizado o se producen innovaciones y aplicaciones de nuevas tecnologías para segmentos más acotados esas no son decisiones técnicas lo técnico en todo caso es lo que aporta para decir si algo es posible o no posible cuánto cuesta o cuesta pero la decisión política es central entonces las empresas públicas no operan en el aire o operan en los contextos políticos de sus estados nacionales y estos contextos políticos no se pueden desechar porque tienen que ver con estados de pensamiento general con luchas con gobiernos porque nosotros nos planteamos la idea de las empresas públicas como trascendiendo las gestiones gubernamentales y con la posibilidad de que puedan mantenerse por fuera de las pujas más inmediatas que tienen los gobiernos incluso adentro de los propios gobiernos y plantear eso significa generar mecanismos de democratización profunda de esos espacios de empresarios estatales y en esa dimensión de democratización hay dos elementos que son claves una central son los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas no hay nada que pueda hacerse de una manera relevante sustantiva sin que exista un trabajo muy firme y una comprensión muy afiatada de parte de los servidores públicos las servidoras públicas de las misiones que tienen sus empresas la Argentina tiene experiencia de haber tenido empresas públicas con trabajadoras y trabajadoras con un enorme orgullo de su pertenencia lejos de lo que suelen ser las caricaturas de empleados y empleadas públicas que no les interesa su trabajo que toman el sector público como una fuente de satisfacción de sus propios intereses individuales y no como una idea de servicio y eso es mentira obviamente que hay de esas personas las hay no vamos a negar eso pero ciertamente hay y todavía resiste en los núcleos que existen un orgullo de trabajar en una empresa pública en general el trabajador que elige trabajar en las empresas públicas lo elige no es el descarte como piensa la teoría los liberales y los privatistas que dicen bueno trabajan en el sector público porque no encontraron otro lugar mejor en el sector privado entonces bueno contra eso creo que tenemos que trabajar mucho porque instalar estudios específicos en este área supone ir contra corriente de algunos de algunos formatos ideológico políticos que por oleadas avanzan y retroceden pudimos hacerlos retroceder en las primeras décadas del siglo 21 pero que ahora vuelven y están allí están latentes en nuestro país con ideas de lo extremado de lo privado individual el privatismo más absoluto y la lógica de la ganancia individual como el único motor de organización social entonces en este sentido creo que instalar un programa de formación superior implica una enorme militancia que supone también militancia dentro del espacio político progresista crítico de izquierda que tiene frente a la función del estado muchas ambigüedades es muy ambiguo plantearse cómo puede ser que si yo considero al aparato estatal como un aparato represivo que garantiza la reproducción del sistema capitalista quiera apostar a su perfeccionamiento en este caso con relación empresas públicas y eso es un problema es un problema que tenemos porque ciertamente se asocia en ciertas miradas bueno por ahí socialdemócrata más clásica del estado benefactor de generar estados amables eficientes pero que no tienen ningún interés en romper con la estructura capitalista en la que estamos insertados entonces frente a eso lo que nosotros creemos que tenemos que plantearnos como objetivo también de pensamiento y de debate colectivo es como pensamos no sólo la gestión adaptada a las necesidades de reproducción de los capitalismos realmente existentes en los que operamos sino también los formatos anticipatorios transformadoras hacia nuevas formas de gestión de lo público que van más allá incluso de las empresas de servicios ensanchar el espacio de lo público la definición de lo colectivo y plantear la lógica de la cooperación por encima de la lógica de la ganancia y en muchos sentidos contrapuesta a ella no significa hacer caso omiso a la reflexión colectiva sobre los costos que cada una de estas de satisfacer estas necesidades tienen y cómo enfrentarlos y cómo democráticamente decidir en cada momento en cada lugar en cada situación que se prioriza y eso es parte de la deliberación colectiva y la deliberación democrática que es general por definición en cuanto a opción política pero que tiene que estar muy internalizada dentro de los ámbitos de gestión pública dentro de todos los niveles de ejecución de la estructura pública de esa organización en este caso empresas públicas de servicio por eso insisto tanto con el papel de trabajadoras y trabajadores y también el ámbito de incumbencia en el que esas empresas actúan y no por hacer y aquí también hay una confusión digamos o algo que genera bastante insatisfacción que es hablar de la satisfacción del usuario del consumidor del cliente las encuestas de satisfacción porque ahí también tenemos peligros tenemos el peligro de extremar el interés del usuario por encima del interés del trabajador público o al revés o tenemos la estimar tanto el interés me dijo cinco minutos y se se asustó el micrófono y dijo ya está bueno entonces en este sentido es que nosotros instamos a plantearnos y convocar a brindar esta formación no sólo a las personas que ya están trabajando o tienen una relación directa con las empresas públicas sino a todas aquellas personas con vocación de lo público que tienen interés en formarse porque si hay algo que también lo sabemos y la experiencia de los gobiernos progresistas de la región e incluso hasta los no progresistas se juegan en la capacidad de gestionar de una manera efectiva y eficiente las necesidades populares que se plantean a través de empresas públicas o no de empresas públicas de políticas públicas pero eso es central entonces no puede ser algo que para la izquierda sea ajeno el Estado bueno decir ayer discutíamos en una mesa una cosa es plantearle arrancamos al Estado conquistas y una pregunta es fantástico un movimiento le arranca una conquista al Estado una demanda que tiene y quién la satisface quiénes van a ser las personas encargadas de satisfacer las demandas que tiene el movimiento salvo que creamos que todas las demandas van a ser posibles de ser satisfechas por las organizaciones de base y creo que no proveer agua potable es cierto es un tema mucho más discutido pero la potabilización del agua implica procesos técnicos y mucho dinero que hay que ver de dónde se saca y cómo se lo retribuye porque bueno hay lugares donde se puede establecer usar el uso de agua potable en comunidades más pequeñas pero ya en las sociedades modernas urbanas en las urbanas eso no es posible cloacas bueno eso por decir la electricidad entonces las formas y los formatos son necesarios de una reflexión colectiva muy central y por eso plantearnos una instancia educativa de esta naturaleza apunta más allá de las especificidades técnicas tener muy consciente de qué tipo de estudiantes estamos formando cuando decimos armar una maestría de estas características bueno gracias muchas gracias Mabel pasamos ahora a la última presentación de la tarde a cargo del profesor Alberto Cortés Alberto fue uno de los primeros en pensar en esta en este proyecto de formación de posgrado hace ya más de 20 años de hecho nosotros estudiamos juntos hicimos la maestría juntos y ya ahí estábamos pensando este tipo de cosas Alberto es es cientista político de formación después en la universidad de Costa Rica después hizo su doctorado en geografía y ahora es profesor de las dos cosas de geografía y de ciencia política en la universidad de Costa Rica también tiene experiencia en el campo específico del estado de las empresas públicas de la banca pública porque fue el representante de Costa Rica en el banco centroamericano Alberto gracias buenas tardes yo también quisiera empezar agradeciendo al TNI para por el desarrollo de este espacio en el marco de la novena conferencia de CLACSO en particular para discutir sobre lo público la importancia de lo público desafíos y perspectivas de lo público en América Latina y el mundo y en particular en este espacio discutir sobre necesidades de investigación formación y capacitación en el sector empresarial público como parte del proceso de presentación de una nueva maestría para formar para formar personas que van a insertarse en la gestión del sector público me parece absolutamente relevante yo quisiera hacer tres tres discusiones una primera es contextualizar rápidamente lo público en la región centroamericana luego una referencia también rápida al contexto nacional costarricense que es donde yo trabajo y luego aterrizar hacia la caracterización de las necesidades principales y propuestas de investigación en el sector público a partir de la investigación y experiencia práctica que he tenido y también en la discusión que hemos desarrollado en el espacio impulsado por el TNI y debo decir que a diferencia de cuando empezamos con la red de empresas públicas y desarrollo liderado por el TNI con la participación de las contrapartes que estamos acá representadas Daniel con todo el grupo que está acá debo señalar que estoy en un momento más pesimista porque Centroamérica a diferencia del cono sur va en una ruta distinta con una excepción que es Honduras donde se está abriendo un espacio que posiblemente va a tener va a traer transformaciones tanto al Estado como al modelo de desarrollo pero en el resto de la región incluyendo Costa Rica que normalmente ha sido la excepción estamos en un momento negativo crítico y quisiera empezar por ahí estamos ahorita en Centroamérica y lo discutíamos en un par de actividades que hubo en estos días aquí en Claxo también en un momento ya no de debilitamiento democrático que era un poco la forma en que veníamos encuadrando la situación de transformación que se está dando en la región a un momento de avance del autoritarismo o sea ya no estamos salvando los procesos democráticos sino que estamos frente a un pleno avance de tendencias autoritarias algunas con viejos moldes por ejemplo el giro autoritario de Ortega no podríamos pensar en Ortega como un una un giro autoritario de nuevo tipo porque básicamente está perfilando un un régimen dictatorial de carácter dinástico muy parecido a lo que Nicaragua había vivido a lo largo de su trayectoria pero también tenemos a un giro como el a un un proceso como el del Salvador con Bukele que alguien definía ayer como un proceso autoritario con esteroides por la velocidad con la que Bukele está haciendo las transformaciones autoritarias y sobre todo con el apoyo masivo que está teniendo de la población las medidas básicamente de coacción y de suspensión de derechos fundamentales básicos en El Salvador y de mano dura ultra dura que se está desarrollando sobre todo contra los que se supone son mareros que es prácticamente en estos días ha encerrado a 30 mil personas para que nos demos una idea ya han muerto 40 personas en estas dos últimas semanas encarceladas por las condiciones en que se están deteniendo a estas personas y el hombre aparece con datos de apoyo cercanos al 80% de la población y debo señalar dicho esto porque no estamos hablando de la parte política que sin embargo en Centroamérica donde hay autoritarismos que en la retórica se dicen de izquierda y otros claramente de derecha o algunos que tratan de pasar como indefinidos ideológicamente como lo hace el mismo Bukele sin embargo todos tienen como característica que no cuestionan el modelo neoliberal todos mantienen una tendencia de este tipo en el tipo de desarrollo que se está impulsando en la región que se viene desarrollando desde hace cuatro décadas fundamentalmente y este modelo se sustenta también en una línea o en una tendencia en la que no se apuesta por lo público digamos uno podría conocer experiencias de desarrollo autoritario neoliberal autoritario perdón desarrollista como el caso de algunos países asiáticos donde a pesar de que había una tendencia autoritaria había avance del estado desarrollista como son buena parte de los tires asiáticos en el caso centroamericano no, no tuvimos desarrollo del estado en el periodo autoritario anterior no tuvimos desarrollo del estado y del sector público en su momento de la transición democrática que se dio del 90 a la primera década del 2010 y del 2000 perdón y ahora en el caso de Costa Rica estamos teniendo más bien un proceso de debilitamiento del único país que había logrado desarrollar lo que podríamos denominar un estado de bienestar o un estado social de derecho para utilizar la retórica con la que se caracteriza al estado en Costa Rica entonces estamos frente a un nuevo giro de desarrollo de mayor capacidad despótica y coercitiva del estado en Centroamérica con una creciente militarización del espacio público debilitamiento de la capacidad infraestructural del estado para utilizar a Michael Mann en términos de capacidad despótica y capacidad infraestructural y con un claro retroceso digamos de esa presencia del estado en términos de entrega de servicios públicos en el caso de Costa Rica y con esto paso al segundo punto que quería mencionar rápidamente porque había sido históricamente el contrapunto en la región centroamericana yo en lo particular vengo atreviéndome a afirmar que estamos frente al final de lo que en la historiografía costarricense se conoce como la segunda república que surge de la constituyente de 1949 después de la guerra civil que se da en el 48 y que básicamente se caracterizó por la creación entre otras cosas de una importante matriz de empresas e instituciones públicas que le dieron la posibilidad al sector público de poder desarrollar un fuerte enraizamiento del estado en la sociedad costarricense en todo el territorio y estoy hablando de servicios como la electricidad como las telecomunicaciones como el agua potable infraestructura vial educación salud para hablar de lo que podríamos caracterizar como 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 una una especie de colchón mínimo de servicios básicos hacia la que la mayoría de la población costarricense tuvo acceso también parte de ese proceso fue la estatización de la banca de hecho Costa Rica tuvo banca estatal o pública hasta 1983 es decir del 48 al 83 la banca en Costa Rica fue pública lo cual permitió una democratización del acceso al crédito y también una transformación de la estructura productiva con una fuerte participación de cooperativas y asociaciones de pequeños productores ese proceso se fue debilitando también a lo largo de estas últimas ocho décadas o sea en realidad vivimos un proceso muy lento pero progresivo de desmantelamiento de este estado social de derecho y hemos llegado al punto en este último gobierno y en el presente de desmantelamiento jurídico ya de este estado social de derecho y me refiero a por ejemplo la aprobación dentro de la reforma fiscal del 18 de una disposición que se llama la regla fiscal que le impide al sector público crecer si la deuda pública del estado es alcanza el 50% del PIB y obviamente estamos por encima del 50% del PIB y por lo tanto el presupuesto público va a estar congelado se calcula por lo menos por 7 años luego y estamos teniendo problemas porque bajo esa disposición en este momento hay escuelas públicas de primaria y secundaria que no tienen capacidad de terminar el año y esto va a ser un problema que va a enfrentar el nuevo gobierno que viene en la misma línea segundo la ley de empleo público que también tiene que ver con esta discusión que estamos teniendo la ley de empleo público básicamente ha creado un salario global para todo el sector público que va a tener el efecto de congelar los salarios y eso va a generar y una homogenización de las categorías salariales que va a generar un efecto de dificultar la capacidad del sector público de atraer personal calificado y de retenerlo obviamente eso significará un debilitamiento de la capacidad de gestión ¿cuánto me queda? 5 ok y bueno y el último tema es que están tratando de impulsar una reforma constitucional para acabar con las autonomías del sector público para de esa forma bajo el argumento de que hay que lograr un equilibrio financiero de esta manera creo que vamos a tener un debilitamiento del sector público importante en Costa Rica y sin embargo eso me hace pensar que este esfuerzo tiene más sentido que nunca porque esto ha sido posible porque no hemos tenido capacidad de construir una narrativa que pueda de alguna manera de construir este discurso que ha descalificado al sector público de forma sistemática lo ha degradado como dijo Mabel no sólo en su gestión sino también en el imaginario hoy yo en forma de broma digo que cuando uno le piden cuando uno le preguntan que qué es y uno dice profesor universitario prácticamente uno tiene que decir perdón soy profesor de la universidad de Costa Rica porque somos privilegiados porque tenemos salarios excesivos y nosotros no hemos sido capaces de plantear una discusión por ejemplo sobre la desigualdad no en términos de cómo le reducís el salario a los trabajadores del sector público sino cómo aumentás los salarios el salario mínimo por ejemplo o cómo lográs hacer una reforma fiscal progresiva eso lo hemos perdido ese terreno entonces creo que tampoco hemos hecho un balance y ahí empiezo a plantear puntos hacia donde creo que deberíamos apuntar con un posgrado que debería generar investigación primero de construcción entonces de esta narrativa que básicamente ha logrado una hegemonía discursiva a la que no hemos tenido capacidad de responderle y ahí creo que hay un gran desafío y no es sólo de construir eso sino también a partir de eso también construir una visión alternativa de cómo podemos gestionar lo público de una forma distinta y cómo reivindicamos lo público porque estamos en ese nivel básicamente de defender la existencia misma de un sector público vigoroso o sea hoy esa pelea está en términos generales perdida hay que hay que entrar al escenario nuevamente y dar la pelea luego creo que tenemos que hacer un balance como parte de ese proceso de la experiencia de la incorporación del enfoque de la nueva gestión pública del new public management y de la corporatización que se dio en los noventas o sea estos señores cuando querían cambiar el modelo de gestión que teníamos en los setentas sesentas y setentas hicieron un análisis que construyó esa forma de gestión y hablaban de la captura de renta yo no sé si ustedes recuerdan la idea de que la gestión pública dura era permitía la captura de intereses bueno yo diría lo primero que deberíamos empezar es analizar la captura de renta que ha habido de lo público a partir de la introducción de la nueva gerencia pública y de la nueva gestión pública pero en todo caso más allá de la dinámica digamos de cómo ha funcionado el proceso interno de la gestión de las instituciones y de las empresas públicas habría que también analizar qué resultados dio porque ellos prometieron que la gestión pública iba a mejorar con esta transformación y desde mi punto de vista la captura de renta se profundizó la corrupción se profundizó y el debilitamiento de la calidad de cobertura de los servicios se debilitó y eso es responsabilidad en gran medida del cambio en el enfoque de la gestión y creo que hay que repensar como lo señalaba Daniel en el esquema que nos propuso de elementos que debería tocarse en esta visión la necesidad de repensar la gobernanza del sector público de cómo se gobierna el sector público de quién los elementos que puso Daniel me parece que están responden a esta inquietud de repensar la gobernanza del sector público y termino señalando que yo creo que un desafío y esto es pensando en la necesidad de ir más allá solo de la formación yo creo que tenemos que lograr una alianza con fortalecer una alianza entre el sector público y las instituciones de educación superior pública en línea de la discusión de la mañana digamos tal vez no en los mismos términos que lo hizo Jaude pero yo sí creo que tenemos que romper el encierro y salir de la torre de marfil y para lograrlo tenemos que tener una multiplicación de la interacción con el sector público y creo que incluso no solo con las empresas públicas sino también con las instituciones no orientadas a la producción desde el sector público sino también que ofrecen servicios y en esto creo que un elemento importante tiene que ver con la formación de capacidades para la gestión como la que sería la formación de una maestría cursos de extensión y de capacitación continua de actualización etcétera pero hay otra parte que tiene que ver con transferencia de tecnología y eso implica eso implica la necesidad de desarrollar investigación conjunta entre el equipo y cuerpo técnico del sector público y los investigadores e investigadoras de las universidades y no solo en la parte de gestión nuestras universidades públicas en general tienen capacidad de investigación en todos los campos de conocimiento y por lo tanto deberíamos ser capaces de poder acompañar y desarrollar investigación en la parte de gestión pero también en la parte de los servicios y productos que desarrolla el sector público y quiero poner tres ejemplos y con esto cierro creo que por ejemplo en la transición energética nosotros deberíamos desde la universidad estar estableciendo investigación de punta con el Instituto Costarricense de Electricidad que es la institución que está a cargo del tema energético que aunque tiene un alto nivel de fuentes renovables en términos de fuentes de generación de electricidad todavía podría mejorar la eficiencia de ese desarrollo y también experimentar por ejemplo con nuevas formas de generación energética que no son ya producto de la hidroelectricidad que ya no se va a seguir desarrollando en el país pienso en Recope también Recope es la institución que está a cargo de la refinería de petróleo que no refina pero es la que está a cargo de importar los productos derivados del petróleo Costa Rica no produce petróleo y nosotros deberíamos hacer de esa institución la institución que financia la transición energética en la parte del transporte público y privado Agricultura el apoyo al Ministerio de Agricultura y de instituciones autónomas para cambiar el modelo dependiente de productos agroquímicos Costa Rica es el mayor importador de agroquímicos del mundo y nosotros tenemos la capacidad en nuestra institución de generar insumos para producción agrícola de carácter biológico orgánicos no tenemos la escalabilidad ni podemos competir con el lobby de importadores de agroquímicos y pesticidas pero irónicamente la guerra de Rusia y Ucrania esta guerra que se está dando en este momento abre la posibilidad de producir y escalar la producción de insumos orgánicos por el encarecimiento de este tipo de insumos que eran producidos por Rusia y Ucrania en gran medida salud y voy a poner un ejemplo simpático la empresa pública más antigua de Costa Rica se llama la FANAL la fábrica nacional de licores es de 1850 una idea genial de los presidentes liberales de esa época de que como se tomaba guaro porque era guaro aguardiente de caña que se estatizara y se prohibiera la producción de otros licores y que eso generara recursos para financiar obra pública y así fue que se hizo bueno obviamente en 2022 y 21 y 20 los neoliberales han estado pegando el lito al cielo de que por qué Costa Rica está produciendo guaro el estado produciendo guaro que es eso y entonces la pandemia fue un momento interesante porque durante la pandemia la FANAL produjo todo el alcohol que tuvo que utilizar la seguridad social para distribuirla masivamente por el COVID-19 no sólo los volúmenes de producción de alcohol fueron increíbles estaba trabajando 24-7 la empresa estatal de alcohol sino que además de eso quedó en evidencia de que en realidad la FANAL no es sólo importante para el tema del licor del guaro digamos sino sobre todo para una alianza con la seguridad social del país nosotros podríamos entrar a desarrollar desde la universidad la mejora de productos orientados hacia la activación de este tipo de de productos que benefician a la salud y a la seguridad social del país es decir en síntesis creo que la relación entre universidad y sector público debería ir más allá de la formación de capacidades en gestión y deberíamos entrar a acompañar al sector público en todas las dimensiones del desarrollo que tiene en nuestros países muchas gracias saludos aplausos 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 aplausos